Epílogo 1 La autora recalca que esto no puede ser llamado un epílogo, es más bien una recopilación de historias sobre lo que sucedió con los personajes más importantes después del último capítulo de reencuentro en el vórtice. Dylan La vida no es un viaje en un crucero de placer alrededor del mundo, sino una colección de experiencias, algunas de ellas felices y otras menos afortunadas. Nuestro tránsito a lo largo del camino está siempre marcado por el rastro de nuestros propios errores y el resultado colectivo de las miserias humanas. En otras palabras, algunas veces sufrimos porque nuestros propios pecados siempre tienen una consecuencia y otras porque vivimos en un universo injusto. Candy no merecía ni el abandono de sus padres ni el maltrato sufrido en la casa de los Ligan. Ciertamente no hizo nada como para ser castigada con la pena que le acusaron las muertes de Anthony y Alistair, y por supuesto tampoco fue justo ser atrapada en un infortunado triángulo amoroso con Susana y Terrence. Por otra parte, Terrence no era culpable de los errores de sus padres, y aún así tuvo que sufrir las consecuencias durante la mayor parte de su infancia y adolescencia. No era su culpa que un reflector cayera durante aquel ensayo, y tampoco fue responsable por los sentimientos de Susana que la llevaron a salvarle la vida. Todos esos eventos fueron de la clase de infortunios que debemos soportar sin razón aparente, y que son tan difíciles de padecer por su injusticia. Más tarde, Terrence y Candy cometieron sus propios errores y tomaron algunas decisiones que no fueron muy inteligentes, aunque bien intencionadas, al final de toda la vida terminó pagando con un afortunado giro del destino. Pero aún, si bien Dios nos perdona nuestras fallas, es inevitable sufrir por los resultados lógicos de nuestros hierros. Si Candy y Terry hubiesen tomado diferentes decisiones aquella noche en el hospital, tal vez sus vidas los hubiesen llevado a enfrentar otro tipo de pruebas. Pero el modo en el que las cosas se resolvieron esa vez les condujo a la garra, y marcó sus destinos de un modo determinado. Algunas cosas, como se dijo antes, terminaron felizmente, pero nadie va a la guerra y regresa ileso. Nadie mata y continúa viviendo como si nada hubiese ocurrido. Tal fue la carga que Terrence tuvo que sobrellevar durante los años que siguieron, el traumático recuerdo de las batallas que había tenido que presenciar y los rostros de aquellos que había tenido que matar para preservar su propia vida y cumplir con su deber. Acaudalado, exitoso y felizmente casado con una mujer que él adoraba. Parecía tener una vida perfecta, pero en un oscuro rincón de su corazón tendría que arrastrar consigo ese peso por el resto de su vida. Arrastrar consigo ese peso por el resto de su vida con los años aprendería a manejar ese problema y crecer con prudencia a sazón de la penosa experiencia. Pero durante el primer año después del final de la guerra, cuando el joven estaba aún adaptándose a su nueva vida, tuvo que batallar mucho con el asunto. Trató de liberar la batalla mental totalmente solo, no deseando perturbar el sensible espíritu de su mujer. Pero los hombres difícilmente pueden ocultar esas cosas misteriosas, criaturas que viven a su lado, llamadas mujeres. Candy sabía bien los crudos dolores que él sufría de vez en cuando y percibía como en muchas ocasiones una pesadilla recurrente lo atormentaba en las noches. En esas ocasiones, cuando él se despertaba de repente sudando y jadeando apagadamente, el joven solía tratar de volver a dormir abrazando a su esposa con fuerza. Ella entonces abría los ojos y le preguntaba si estaba bien. Él nunca hablaba acerca de sus pesadillas, limitándose a abrazarla. Así pues, conociendo la naturaleza de Terry, ella respetaba su silencio y trataba de calmarlo con mudo afecto. ¿Pueden las mismas manos que alguna vez se cubrieron de sangre sobrevivir para vivir en paz? ¿Gosar del amor y trabajar honestamente? Si nada justifica el asesinato, entonces, ¿por qué se me han concedido tantas bendiciones? Eran las repetitivas y torturantes preguntas que le martillaban la cabeza de tiempo en tiempo. Nada es perfecto bajo el sol y tenemos que aprender a enfrentar este mundo de imperfecciones. Aunque semejante aprendizaje es un proceso difícil, en el caso de Terry le tomaría años. Miles de páginas en las cuales desahogó sus frustraciones y miedos. Enormes cantidades de paciencia y amor por parte de su esposa y un extraordinario evento que le hizo comprender al joven que tenía que superar su culpabilidad. Cuando una mujer está embarazada, la espera se vuelve placentera e incómoda, natural y misteriosa. Desesperante y dulce, aterradora y esperanzada, en una mezcla de sentimientos diversos, Candy no fue la excepción. Estaba llena de expectativas y se sentía confiada, pero también alterada y ansiosa por tener a su bebé en sus brazos. A pesar de lo largo que al principio le apareció el tiempo de espera, los días pasaron volando de una manera asombrosamente rápida en medio de sus responsabilidades domésticas, sus apuros por decorar el cuarto del bebé, sus preocupaciones por las frecuentes pesadillas de Terry y las expectativas que ambos tenían por la primera de reencuentros, que sería estrenada en agosto. Terry estaba muy nerviosa y excitado con el proyecto y su joven esposa sabía que era parte de su deber ayudarlo a controlar las muchas presiones con las que estaba tratando. No obstante, en medio de todo el peso que ambos tenían que soportar la pareja, encontraba el tiempo para disfrutar de su mutua presencia, comprendiendo que a pesar de todas las preocupaciones terrenales que tenían que enfrentar, aún gozaban de la especial bendición del amor verdadero que compartían, y esa era una gracia del cual no muchas personas podían alardear. Así pues, siguiendo en una naturaleza bondadosa, Candy pensaba, pasaba sus días cuidando del hombre que amaba, y del bebé que crecía dentro de ella mientras contaba los días para ambos eventos la premier y el nacimiento de la criatura. Charles Ellis llegó a su palco en el teatro justo a tiempo para la premier. Recién había sido promovido en el periódico y ya no estaba escribiendo reportajes, sino trabajando como el asistente de uno de los críticos más importantes del New York Times. Aunque siempre había soñado con ser corresponsal de guerra, poco a poco estaba comenzando a disfrutar de su nuevo trabajo, el cual era menos frívolo y mucho menos interesante. Mucho más interesante que el anterior. El hombre se sentó en su butaca mirando distraídamente a la audiencia que, con lentitud, se colocaba en la luneta. En sus manos sostenía el programa y se preguntaba una vez más acerca de la obra que estaba a punto de ver. Se mantenía escéptico con respecto al joven escritor cuyo trabajo iba a presenciar. Ser un escritor no significa necesariamente que uno puede también escribir con éxito, pensaba Ellis. Así que el hombre de ojos oscuros se sentía curioso, aunque no muy seguro de sí. Disfrutaría la velada. Sus ojos vagaron por todo el recinto y terminaron por tropezarse en el palco frente al suyo. Dos mujeres rubias se encontraban ahí sentadas. Un hombre alto de cabellos también rubios y rostro particularmente bronceado acompañaba a las damas. La familia del autor. Se dijo Ellis usando sus binoculares para reconocer los tres rostros. El excéntrico Sir Andri, quien acababa de regresar de Nigeria. La señora Baker, siempre tan elegante y distinguida. Y por supuesto la dulce señora Grantchester, joven, bonita y encinta. Pensé que en su estado se quedaría en su casa esta noche. Entonces los pensamientos de Ellis se volvieron eclipsados por el aplauso que irrumpió en el teatro al tiempo que el telón se corría contrariamente a todas sus expectativas. No le tomó mucho tiempo ser cautivado por una trama conmovedora que contaba la historia de tres hombres que enfrentaba las peripecias y dolores de la guerra. Y cuál les forzaba a tomar decisiones. Algunas de ellas para bien, otras para mal. Mientras que Andri Wilson había decidido enrolarse para dejar atrás los deberes militares. Los deberes familiares que odiaba Matthew. Matthew Tarp. Estaba tratando de escapar de sus dolores internos. Después de haber perdido a la mujer que amaba y por su parte, Derek James buscaba el modo de probarse a sí mismo que podía ser algo valioso más allá del frívolo estilo de vida que solía llevar. Los tres hombres reencontrarían las sendas perdidas en medio del caos y los sobrecogedores sufrimientos que la guerra supone. Pero desafortunadamente solamente Tarp sobreviviría para contar la historia. Los diálogos eran sobrios, pero no carecían de emotividad mientras que la acción se desarrollaba con fluidez, llevando a los espectadores a involucrarse en el cuento. De ese modo la audiencia se emocionó cuando Wilson se dio cuenta de que si bien podía huir de su familia, no podía huir de sí mismo. Lloró cuando James murió como héroe en el campo de batalla, encontrando así el significado que buscaba y suspiró cuando Tarp recuperó inesperadamente el amor que había creído perdido para siempre. Ellis no pudo despegar los ojos del escenario sintiendo que su admiración por el talento de Grantchester se hacía cada vez más profunda. El joven artista no solamente había logrado componer una historia verdaderamente madura y emotivamente escrita a pesar de ser un dramaturgo Nobel, sino que también estaba ofreciendo la mejor actuación de su carrera en el papel de Tarp. Pero las sorpresas no terminaron ahí esa noche. No, señores.